hola qué tal pero perro de perro, canes de canes, bobby de bobby, firulais de firulais, escuto de ejecutos, rambo de rambito! y coso de plebiosos perros, aún estamos construyendo un poco lo que va a ser nuestro nuevo set como pueden ver tenemos luz del sol acá falta poner No sé qué mierda voy a poner ahí Ya bueno, falta poner algo Un plástico, una tela Yo qué sé, de verdad El sol me está dando perros Perros, ha pasado algo increíble Toda esa noticia del crack Ha pasado a más perros Ya el crack va a denunciar a los dibujitos Toda esa vaina Ya todo eso está dicho Pero esto perro es algo nuevo Padre El viejo del crack Encuentra a su pareja Con su novio Increíble, no sé cómo reaccionar con esta luz Pero vamos a darle ego perros Supongo que tú ¿Qué vienes con este cabrón? ¿Qué casualidad? Si ya me lo hacían dicho Ya me lo hacían dicho, pero no lo quería creer ¿Por qué me engañan? Un poco de contexto El señor se subió a una combi Y ha encontrado a su mujer Bueno, creo que le han tirado dedo a su mujer No le han dicho Uy, ¿sabes qué? Este... Tu mujer está con otro Y el perro, el padre del crack Ha subido a la combi Y lo ha encontrado con su novio O sea, con el que le está sacando Uuuu, los cachos No te quiero engañar La verdad es que andamos, cabrón Ya Ya tienes que decir a esto ¿Eh? Pero ya, coño Ya se decidió por mí Ya que estás chingando ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! Porque... Porque ni siquiera andas con un hombre libre Este cabrón descansado Tu esposa me lo dijo Pero ya lo voy a dejar Ya me voy a... Ya me... El otro El otro es bien sinvergüenza, ¿no? Le dice Pero ya se decidió por mí, peperro El otro le contesta Pero tú tienes mujer Descansado Pero ya lo voy a dejar, perro La cagada Creo que... ¡Sí, sí, por ahí! ¡Ya que destruiste un matrimonio Y quieres destruir el de nosotros! Pero no va a... Yo te quiero Yo estoy dispuesto a perdonar Eso dice ahorita que me perdonen Pero luego me vas a estar reformando ¡No sí! Yo estoy dispuesto a perdonarte Porque ya va a tener algo Mira, tú vente conmigo Y además ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me voy a dejar la casa! ¡Fíjate! Yo ya... Te va conmigo ya Ya, no, ya estoy dudando Porque tú me dices que había... Puta, que pendeja esta germana Literal o... Dice que... Si se va con él Que le acaba de decir Que le ha perdonado Después le va a reclamar Oye, qué... Qué fresca, de verdad O sea, no quiere que le reclame Que está con otro... Con otro perro Qué fresca, tú Y aquí lo duda Aquí lo duda Tú vente conmigo Y además... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me voy a dejar la casa! ¡Cállate! Yo ya... Te va conmigo ya Ya, no, ya estoy dudando Porque tú me dices que había Cebado a su esposa Que ya no tenía nada No, pues ya no voy a dejar Y siempre Mira, a ver Miren, yo Pablo te he mentido Yo Pablo te he engañado Tú te dijiste que ya no lo quieres a él Empezamos una vida de nuevo Empezamos una vida juntos Nuestros reyes Déjame estarle de rodón ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! ¡Ya estoy dudando! ¡Ya estoy dudando! ¡Ya no estoy dudando! ¡Ya no te quiero decirlo! ¡Ya no te quiero decirlo! ¡No te quiero decirlo! ¡No me coincido! ¡Como hombre te voy a responder! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya no sé qué voy a hacer! ¡Cállate! ¡Ya no sé qué voy a hacer! ¡Estoy dudando! ¡Ya! 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 Acá vemos que la Germa Está dudando No sabe si se va a ir con él Con su esposo O se va a ir con su amante No sabe No sabe Se desespera ¡Ah! ¿Con qué me voy? Con el marido Con mi amante Con mi marido Con mi marido ¡Ah! ¡Ah! Me voy con el papá del crack O me voy con otro líder Increíble No sabe Pero a mí que se vea con el chofer ¡Ándate con el chofer! Más seguro Ya tiene inmovilidad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ok! Bueno Mejor que se vaya Con el primero que comenta aquí Porque esos comenta en huevada ¡Ja, ja, ja! Los perros comenta Perro Póngale like Perro al video ¡Ya sufrimos lo más difícil! ¡Ya pasamos las cosas más difíciles! ¿Por qué no seguir juntos? ¡Eh! ¡Ya te puedo creer este perro! ¡Ya te puedo creer este perro! ¡Vamos a ver! ¡Ja, ja! ¡Yo te prometo que morir! ¡Ya te voy a hacer con este! ¡Que debo una reposa! ¡Me voy contigo! ¡Ya te voy contigo! ¡Ya te voy contigo! ¡Ya me voy contigo! ¡Ya me voy contigo! ¡Ya te voy contigo! ¡Ya te voy contigo! ¡Ya vamos a ir contigo! ¡Ya te voy contigo! ¡HHHH YA te voy contigo! ¡Ya vamos a ir contigo! ¡Ya te voy contigo! ¡No! ¡No! ¡Ya! con el chofer, es lo más lógico. ¿Cuál es el problema? ¿Con quién se queda amor? Espérame amor, espérame a la siguiente. Amor, espérame. Espérame, espérame, si llego después. No, 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 llego después. No, espérame, 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 no, 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 espérame amor, espérame, espérame. Señora, ¿con quién se va a quedar? Señora, ¿con quién se va a quedar? Señora, con quién... Literal, yo haría la misma pregunta, señora, ¿con quién se va a quedar? Mi mujer se está bajando, la cómica, dígame, ¿con quién se va a quedar? La caga. No puedo quedar, no, espérame, 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 señora, ¿con quién se va a quedar? Uy, se lo llevaron al perro, puta madre, no se sabe con quién se quedó la señora. Pero de verdad, lo más inteligente sería que la señora se quede con el chofer. A mí lo que el chofer se va a decir, uuuh, ¿cómo lo doy? Y este fue el video, suscríbete a mi canal, ponle like, y más que nadie sobre todas las cosas, ponle yape para comprar una cortina, yo qué sé, para que el suelo no me dé por acá, perros. Y después, comprar póster, así que, los que desean apoyen el canal, porque el canal va a tomar un rumbo distinto, va a tomar este un nuevo set, yo qué sé, ya hemos comprado la computadora gamer, ya tenemos ya el teclado, El internet no va a llegar cuando, este, Movistar, se le dé la regalada fruta, gana, pero esto, perro, va a ser un canal de streamer. Uh, ahí me tejo, streamer, salseo, joda de todo, perro, ponle like, perro. Y al sol de mierda que me dé la pena.